siempre que haya explotadores y explotados. Ese gran caimán que es la isla soportó y demostró que se podía construir una sociedad posible donde la educación, la salud y la cultura fueran fundamentales en el desarrollo del pensamiento crítico. Eso fue y es aún hoy y a pesar de todo Cuba. Y no, te vuelvo a repetir, no solamente es un trabajo, el compromiso de más allá. A mí me hace feliz venir a la misión todos los días y a mí me hace feliz responder a todas esas cuestiones, ¿entendés? Formar parte de este, que no es un proyecto, es una realidad. Como decía, no sé dónde lo leí, decía que el Che no hablaba de cosas de otra vida, te daba ahora, hoy. ¿Entendés? Y es la única manera que tenemos. Cuando a mí los pacientes me dicen, ¿qué puedo hacer por ustedes? Han hecho tanto por nosotros, los familiares, ¿entendés? Porque los familiares también colaboran en esto, forman parte de esto. Y les digo, traigan más pacientes. Y que en cada hogar de la Argentina haya un amigo de Cuba, ¿entendés? Porque esto lo hace el comandante. Este centro se llama Fulano de Tal. La enorme diferencia con los grandes jefes cubanos, es la generosidad. En cuanto a información. Nosotros acá, no sé si por la misma forma de vida que tenemos, que es altamente competitivo, quizás si vos sabés que esta lapicera no escribe, no sé si te guardás la información o no, pero no la compartís. La dejás ahí calladito y no compartís. Che, vos sabés que tengo un pacientito. Ya voy a ver si te consigo algo y no te consiguen. Allá, el jefe, el director de todo, te ponen toda la información, te la entregan toda. Toda, pero a diario. Los actualizan vía mail, o sea, los ayudan permanentemente a la capacitación. Una simple operación produce el milagro. Personas que habían vivido durante años en las tinieblas, vuelven a ver. Los inunde una alegría inmensa al descubrir de nuevo el rostro de familiares y amigos. A muchos de ellos no los conocían, de otros se habían olvidado. Esa gente que pasó de esta situación a la actual, que pasó de la situación delicada a la actual, hasta como si hubiesen cambiado ellos mismos con los vecinos, con la comunidad. Fíjese lo que les digo. Gente que a lo mejor era media, ¿cómo les diría? Media reticente a tener contacto así con los demás. Bueno, ahora hay dos o tres casos muy concretos de que han cambiado. Nunca pensé que podía encontrar un grupo de gente tan nervosa. Nunca, nunca. O sea, nunca me imaginé. Si me lo hubieran contado, me hubieran dicho, mirá, no lo hubiese creído jamás. ¿No es cierto? Que pueda haber personas tan especiales como ellos. Muchos pacientes te hacen dorar porque cuando te ven, vos a veces querés hacer la parte médica, ver cómo está ese ojo, y el paciente empieza a mirar y mira el techo. No te mira, es como si vos dejaras de existir porque no estás adelante de ellos. Y ellos miran y se miran las manos y ahí es cuando vos recibís un impacto y te quedás quieto y decís, ¡guau! Yo veo todos los días y se me pasa. Con todo esto que ha pasado con esta gente, yo, este, este, la primera vez en mi vida de que me vengo caminando, todas las maneras, cuando vengo a trabajar acá, vengo por la cañada y estoy observando todo el cambio que están haciendo las tipas. Los árboles están, yo ya estoy viendo que pierden sus hojas, estoy esperando el brote. Quizás he empezado no a mirar, a ver. La solidaridad del pueblo cubano y del equipo de Operación Milagro demuestra que acercar la salud a la gente es posible. La medicina es una herramienta de transformación social. No seas revolucionario por predicar grandes ideales, sino por poner en práctica, día a día, en su pequeña porción de universo, ese compromiso asumido. Un compromiso que, unidos a otros, aportan el cambio tan necesario en una sociedad asignada por la injusticia. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que, en cambio, nuestro país será capaz de enviar a los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. ¡Médicos, si no hubo un mal! ¡Médicos, si no hubo un mal! ¡Médicos, si no hubo un mal! ¡Gracias!